TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Notici1. La satisfacción más grande de un ayuntamiento comprometido es ver a su gente feliz. En este sentido en Malinalco celebraron a más de mil mujeres con motivo del 10 de mayo. Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te apelé. El Noa Noam, buenos días señor Sol, te lo pido por favor, entre otras canciones, fueron los éxitos que motivaron a féminas de todas las edades, provenientes de las 42 comunidades que componen al municipio. Un día de diversión, alegría y entretenimiento, donde las mamás disfrutaron al máximo. Está muy bien porque pues es un ratito de distracción para todas. ¡Gracias! 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 La variedad artística con los imitadores de Juan Gabriel y Valentina Irizalde pusieron a cantar a todas. ¡Gracias! 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 En algunos casos la cereza en el pastel fue la rifa, pues muchas madrecitas llegaron a sus hogares con regalo en mano. La verdad muy interesante, muy interesante, la verdad nunca había ganado nada hasta hoy, muy contenta, muy feliz y pues no tengo palabras, más palabras para decirle. ¡Gracias! 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 Esfuerzo de las jefas del hogar, que es apreciado por el Ayuntamiento Malinalquense, encabezado por el Edil Valdemar Chaqueco Reynoso. Son la prioridad para el municipio, todas las mujeres del municipio, por lo cual este evento para ellas, se tiene que reconocer toda esa labor y trabajo que hacen en cada uno de sus hogares y que no nada más se tiene que festejar este día, sino los 365 días del año. Para TV Urbana Noticias, Laura Sendaña. Para TV Urbana Noticias, Laura Sendaña.